Muérdale, ya la mordí, no, ya se sube, ya muérdale, en dele, ya, no, no me guste, como no, si ya le traje y ya se los ha comido, ya le he comprado de estos y si se los come, no, eso no me gusta, ah, ya le he traído, ya ha comido diario de esos, como que no le gustan, bueno, ahorita se los none que us los come and Ichi mire yo tengo una también por cuidado이야, es que le dijiste aquí que buena yo fuigkeit todo eh todo me con todo ¡Suscríbete!